Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Gisela Viaggi, una mujer que nos invita a confiar en el Padre Celestial, que está atento a los pequeños y grandes detalles de nuestra vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Gisela Viaggi, es de nacionalidad argentina, oriunda de Buenos Aires, tiene dos hermanos y una hermana, Carlos, Daniel y Cecilia. Estudió licenciatura en psicopedagogía en la UAP, Universidad Adventista del Plata. Actualmente trabaja en la Universidad Adventista de Chile en la ciudad de Chillán como coordinadora curricular. Es de familia adventista y agradece enormemente haber sido criada en el mundo de la iglesia, donde favoreció su fe agradeciendo todas las bendiciones recibidas, especialmente para ahora ejercer su vocación en la psicopedagogía y trabajar hoy en la formación de personas en el mundo universitario. En sus momentos más difíciles de estudio, el Señor respondió sus oraciones para terminar trabajos universitarios difíciles en algunos momentos y también cuando realizaba labores de titulación en posgrados. Vamos a conocer a Gisela. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estabas viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Gisela Viaggi. Ella es argentina, actualmente reside en Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Gisela, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes, Ángela. Muy bien. Qué bueno. Nosotros también felices de tenerte y de que seas parte de Identidad, de que nuestros amigos puedan identificarse con tu historia, ser fortalecidos e inspirados en Jesús, en el Señor, quien es quien responde nuestras oraciones, nuestras súplicas. Cuando tenemos un poco de estrés, angustia, desesperación, ansiedad, Dios apacigua, Dios calma, Dios atiende nuestras oraciones, nuestras súplicas y ahí vamos a entender un poquito más a partir del testimonio de Gisela. Querida, cuéntanos un poco dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, queremos conocerte. Bien, yo soy licenciada en psicopedagogía, tengo posgrados hechos en el área de educación, de currículo y ahora estoy desempeñándome aquí en la Universidad Adventista de Chile como coordinadora curricular de la dirección de docencia. Excelente, querida Gisela, ¿y cómo se te dio a ti la oportunidad de trabajar en Chillán? Cuando estaba terminando mi posgrado, voy a contar un poquitito ahí luego de algunas historias de lo que me pasó ahí. Yo compartí mi currículo y no sé cómo llegó aquí a la universidad y ahí entonces me contactaron y me invitaron a venir a trabajar, así que calculo que fue Dios ahí moviendo los hilos por detrás como siempre. Totalmente, porque cuando dice, pero yo no envié ningún currículum a la Universidad Adventista de Chile y llegó y te llamaron, Dios, la respuesta. Y cuando todo se empieza, uno solo empieza a dar el paso de fe, empieza a avanzar y todo, y las puertas se empiezan a abrir, ese es el camino. Por ahí debes ir, si alguna puerta se cierra, no hay que forzar, por ahí no es, sigamos avanzando. Dios está dirigiendo nuestra vida en lo absoluto. Querida Gisela, yo quiero, y más adelante íbamos a hablar del posgrado, pero quiero que me detalles, me relates, cómo tu familia conoció del Señor y cómo fue para ti tu experiencia de fe, cómo comenzó tu fe a crecer, a decir, bueno, ya no es el Dios de mis padres, sino es mi Dios. Ya tengo yo una experiencia personal con el Padre Celestial. En tu caso, querida Gisela, ¿cómo fue? Sí, la verdad que mi historia nacida en una familia adventista, hija de misioneros, padres que trabajaron siempre toda su vida para la iglesia. Mis, a ver, los primeros que se convirtieron son mis tatarabuelos por ahí que recibieron el mensaje. De parte de mi mamá venían de Italia, inmigrantes, y conocieron el mensaje allá en Italia. Mi abuela ha escrito sus memorias y ahí ella escribió que sus abuelos tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje de Elena de Juay cuando hizo una, ella viajó a Italia, hizo una gira por Europa predicando y ahí ellos tuvieron la oportunidad de escucharla, pero dice que en ese momento los abuelos de ella, la familia, aunque recibió el mensaje, no se convirtió en ese momento. Y recién cuando llegaron aquí a Uruguay, donde ellos se radicaron, luego de emigrar ahí con una revista, el Atalaya, que había dejado un colportor en un almacén, ahí ellos recibieron el mensaje y ahí comenzaron a convertirse. ¡Qué interesante, Gisela! No lo puedo creer, desde Europa, llegando el mensaje allí del señor, lo convirtió totalmente en Uruguay nuevamente, el señor tocando puertas, llamando. Él no se cansa de insistir y de buscar a través de diferentes medios, en este caso, una revista, el viaje, en este caso, de leer a tatarabuelos. Impresionante. Bueno, continúa, querida Gisela. Así que yo nacida y criada en familia adventista, educada en escuela adventista, luego la universidad y el posgrado, siempre en el área de la educación adventista. Y a veces, para los que somos criados en la educación adventista, suele ser un poco difícil encontrar nuestro camino. Y yo siempre lo asocio como la maldición del hijo mayor. No sé si tú te acuerdas en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve, el padre lo recibe, le hace una fiesta, y llega el hermano mayor, el que se quedó en la casa. Y el hermano mayor no entra a la fiesta, se queda afuera. Y el padre sale a verlo afuera. Y le pregunta, ¿por qué no quieres entrar? Estamos aquí festejando. Y el hijo, entonces, le dice, toda mi vida te he servido, siempre fui fiel, no me aparté, no estuve con las prostitutas, como este otro hijo que ahora le estás haciendo fiesta, y toda mi vida nunca me diste ni un cabrito para festejar. Y ahora que llega este tu hijo, haces la tremenda fiesta. Y creo que los que nacimos y nos criamos en la iglesia, a veces sentimos eso, ¿no? Uy, las historias más impresionantes son de la gente que se convierte, y viene y tiene un testimonio impresionante. Pero los que estuvimos siempre en la iglesia, como que no tenemos mucho para contar. Hasta que, y sentimos como el hijo mayor, ¿no? No tengo ninguna fiesta, no tengo nada que me ha pasado. El otro sí, porque salió afuera, la pasó bien, después la pasó mal, pero nosotros sentimos que no. Y hasta que no entendemos la respuesta del padre, el padre le dice, pero hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Y le dice, no es necesario que me pidas permiso para hacer una fiesta. Si tú querías, tomabas el cabrito, es tuyo, es tu herencia, es todo lo que tienes, y hacías la cantidad de fiestas que quieras. Y yo digo, nosotros a veces, los que somos criados, pensamos que no tenemos una historia, no tenemos tantas oportunidades, y no nos damos cuenta de la bendición que significa estar en casa. De tener toda la bendición del padre, todos los recursos, una oración, toda la tranquilidad que da la paz que solo Dios puede dar. Puede ser que nos pasen cosas, pero cuando tenemos la fe y la esperanza, es totalmente otra sensación, otra vivencia de esta misma situación. Y el hijo mayor no lo entendía, y creo que muchas veces nosotros pasamos por la vida diciendo, sí, qué bien, estamos acostumbrados a estar dentro de la iglesia, y pensamos que no tenemos ningún testimonio. Y el testimonio poderoso también es contar cómo Dios nos bendice en estas pequeñas cosas, que pueden no parecer grandes, pero que demuestran el cuidado y amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y a medida que empezamos a reconocer, empezamos a ver, uy, sí, en realidad hay mucho para contar, hay mucho para demostrar de cuánto Dios nos ha ido bendeciendo. Tú tocas un punto, un puntazo tremendo, querida Gisela, porque en identidad lo vivimos día a día. O sea, tú dices, no, sí, el testimonio es el que, guau, estaba afuera en la iglesia y conoció al Señor, y que su vida fue tocada y que vivió afuera y salió y volvió a casa. Esas son las, y yo, y el que estoy en casa, el que siempre conocí, el que nunca me fui, ¿qué pasa? Y tú tocas un tema tan lindo que a veces nos enfocamos en el otro, en ver cómo el otro pasa, y no disfrutamos de nuestro presente, de nuestro regalo y las bendiciones. Si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos a los ángeles de Dios nuestro aquí al lado, siempre bendiciéndote, protegiéndote, que disfrutemos de nuestra vida, que disfrutemos de las bondades del cielo, que disfrutemos de los regalos. En la historia dice, yo tuve la bendición de crecer en un ambiente cristiano, con el dentista, con mi familia, y es una bendición, es algo muy bueno, alegre, gozo, que sí, la salvación es personal, que uno tiene que tener ese encuentro con el Señor personal, y reclamarle a Él, y clamarle a Él, y combatir con Él en el tema de lucha, de oración, es real, pero disfrutar de esta parte, y como tú lo dices Gisela, no tuve así el momento en tu casa, tú como lo mencionas, pero es disfrutar las bendiciones que tenemos todos los días, a veces no las vemos, porque nos preocupamos es de ver al otro, de ver la paja en el ojo ajeno, y no de disfrutar nuestra vida, y los regalos del cielo, que nos provee todos los días, en cada momento, con sus cuidados, cuidándote en temas de salud, cuidándote en temas de familia, cuidándote en temas de educación, siempre, no quiere decir que no vayamos a pasar por algún problema, alguna situación, siempre está latente, el enemigo está ahí, atento, ¿en qué momento caes? ¿en qué momento caes? Y uno debe resistir, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Jesús enseñó, y realmente me parece fantástico, maravilloso, y quería allí mencionártelo, querida Gisela, y hay un momento en tu vida también, que tú clamas al Señor, de una oración respondida, cuéntame allí, en ese proceso, querida Gisela, cómo tú clamaste a Él, qué te respondió el Señor, querida Gisela. bien, cuando estuve estudiando mi posgrado, yo me fui a Filipinas, ahí en Filipinas hay una institución adventista, de posgrados, de maestrías y doctorados, y fui a hacer la maestría en educación, y cuando cursé el primer semestre allí, el primer término le llamaban, terminé y fui a inscribir las siguientes asignaturas, y cuando fui a inscribir, vi el programa, y no me pareció tan importante, tan interesante, y al lado estaba la oferta que iba a dar del otro programa, que me pareció más interesante, que era como a medio camino entre maestría y doctorado, uno tomaba algunas asignaturas con la maestría, y otras asignaturas con el doctorado, así que fui a hablar con mi supervisor, la persona con la que me tenía que matricular, y le dije, mire, me interesaría cambiarme a este otro programa, porque me gustan más las asignaturas que están allí, y entonces mi supervisora dijo, mira, esa toma asignaturas con el doctorado, va a ser más difícil, tú no hiciste una maestría antes, así que no tienes la experiencia como para enfrentar un doctorado, y trataba de convencerme, y yo, no, pero mire que, yo creo que sí puedo, yo hice una licenciatura, que son más años que los programas que hay, por ejemplo en Estados Unidos, que son de cuatro, y en Argentina le explicaba a nosotros, con la licenciatura, podemos entrar directamente a los programas de doctorado, así que yo creo que no va a haber problema, y que yo empiece este programa, así que luego de convencerla, finalmente me dejó inscribirme en ese programa, que estaba como a mitad de camino, y cuando empezaron las clases, la primera clase que tomé, era una clase con el doctorado, y guau, quedé shockeada, porque la verdad que era, la exigencia mucho mayor, de lo que habían sido las clases de la maestría, había que leer mucho, había que preparar informes cada semana, había que preparar debates, había que preparar dos ensayos, uno cada vez, y además una investigación de un tema, y yo sentí así como que me pasaba por arriba, que me hundía en todos los requerimientos, y intentaba, intentaba, le ponía empeño, hice lo que nunca hice, siempre fui muy buena alumna, pero nunca estudié tanto como para esa clase, y llegó la fecha que yo tenía que ya empezar a redondear mi ensayo, para entregar, y yo todavía no lo tenía listo, y yo me levantaba, preparaba, leía mucho, pero me costaba mucho escribir, porque tenía que escribir un ensayo, como varias páginas, y demoraba una hora, y escribía dos o tres líneas nomás, y eso ya me estresaba, y cada vez es como peor, y entonces llegó, se iba acercando la fecha, y la verdad que yo estaba muy estresada, me acuerdo un día que estaba haciendo mi culto personal, y entonces ya muy nerviosa, le dije, me plantee y le dije, mira Dios, le dije, antes de pasarme al programa, yo oré, porque la verdad es que había orado consultando, y uno ora, y después se entrega, y si Dios lo permite, entiende como tú decías al principio, no entiende que Dios está abriendo esa puerta, así que yo le dije, mira, yo oré, y me inscribí confiando en que me estabas dirigiendo, y ahora estoy fracasando, le dije, no puede ser, le dije, si tú me estás guiando, no puedo fracasar, le dije, y recuerdo así que esa vez, fui muy, no sé qué me pasó en ese momento, pero fui así como muy directa, muy, y muy así, autoritaria, le dije, hacete cargo, si tú me trajiste acá, y me pusiste, y me autorizaste a hacer esto, ahora hacete cargo, y no dejes que pase vergüenza, esa fue mi petición, no dejes que pase vergüenza, porque yo dije que iba a poder, y ahora no estoy pudiendo. A mí me gustan esas relaciones con Dios, o sea, uno igual teme a Dios, pero Él es nuestro Padre, celestial, que nos escucha, y Él desea que seamos sinceros con Él, que clamemos, como Jonás, que le reclamaba Job también, o sea, bueno, son tremendos personajes para aprender muchísimo, pero el Señor nos da también esa libertad de hablarle Señor, pero recuerdo al principio tu historia que hubo un pero, y no quisiste escuchar que la señora te dijo, pero esto es tal, y uno debe avanzar, claro, pero si hay un, ah, bueno, sí, por algo es, Dios siempre avisa, pero también Dios nos ama tanto, en Chile se dice, nos regalonea tanto, que ahí está, como Padre, cuidando, bueno, aquí vamos, de la mano, entonces, ¿qué pasó allí con tu desenlace de esa oración ya? Hazte cargo, Señor, y no me dejes quedar mal, no sé cómo el Señor allí te respondió, Gisela. me hubiera encantado que el Señor me ilumine, y me siente a escribir, y termine en dos horas el trabajo, pero no, el Señor tiene formas misteriosas de trabajar, seguí trabajando arduamente, y llegó la fecha que yo tenía que trabajar, que entregar el trabajo, y no lo había terminado, así que hablé con el profesor, y el profesor nos dijo, miren, porque éramos varios estudiantes que estábamos en la misma situación, nos dijo, miren, no esperen que esté perfecto el trabajo, entreguen, ya, termínenlo, y entréguenlo como lo tengan, porque siempre le van a encontrar algo para arreglar, y yo dije, bueno, no sé si era mi miércoles o por ahí, la clase, y dije, bueno, le pedí permiso hasta el domingo, y seguía luchando muchas horas con ese trabajo, llegó el domingo, el día que tenía que entregarlo, y me pasé toda la mañana, toda la tarde, y ya llegando la nochecita, dije, bueno, listo, tengo que entregarlo, no me gusta la calidad del trabajo que logré hacer, pero esto es lo que logré hacer, lo mejor que pude, así que, bueno, le mandé un correo al profesor con el trabajo, y le dije, mire, profe, disculpe, pero esto es todo lo que pude hacer, lo mejor que me salió, así que, uno, después que lo entrega, siente tranquilidad, pero también aprehensión, porque, ¿qué es lo que va a pasar? Y me acuerdo que me llegó la respuesta del profesor, unos días después, que había corregido el trabajo, y yo no me animaba a abrir el correo, evitando la mala noticia, y bueno, finalmente me armé de valor, abrí el correo, y cuando lo abrí, no lo podía creer, el profesor me estaba felicitando por el trabajo que había hecho, y me preguntaba si yo estaba dispuesta a que él muestre el trabajo, porque estaba muy bien estructurado, estaba bien claro, aunque al final, la conclusión dijo que estaba, se notaba que había sido apurada el domingo, cuando ya dije, tengo que terminar, pero que en general era un buen trabajo, y él lo quería usar como modelo para mis compañeros, así que, algo que a mí me parecía, yo eso lo tomé como la respuesta de Dios, ¿no? Algo que a mí me parecía que no estaba tan bueno, que había sido de mala calidad, Dios que en su sabiduría me había dado la capacidad para que yo pueda hacer un trabajo bastante bueno, que se pudo usar como modelo. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, dice, a ver si lo encuentro aquí, se encuentra en Jeremías 33.3, y dice, Llámame y te responderé, te contaré cosas maravillosas y prodigiosas que jamás podrás comprender por ti mismo. Remesón para Gisela, de decir, aquí estoy, yo te cuido, quisiste, se dice chilenamente, de porfiada continuar con este posgrado, pero aquí estoy. Yo creo que eso también nos enseña mucho de humildad, de aprender a escuchar, pero el Señor también, este cerebro maravilloso que el Señor nos ha otorgado, podemos, podemos, pero con Él, con Jesús, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, y en tu oración de, de clamar a Dios, a Dios lo que mencionas ahí, clama a mí, y te enseñaré, te mostraré, cosas que tú no imaginas, cosas que, que tú no sabes, yo te voy a responder, atiende mi llamado. Yo quiero agradecerte, querida Gisela, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, de tus inicios, de aprendí muchísimo contigo, la pasamos muy bien, conocí bastante de, de ti, realmente fue un privilegio, y bueno, quiero invitarte, para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, a partir de lo que has vivido en toda tu vida, con esa niñez, esa infancia, adventista, y ahora, de tu relación con el Señor, y como Él guía tu vida, que les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento, adelante, querida Gisela. Bueno, mi mensaje es, que siempre podemos confiar en Dios, Dios está en los detalles de nuestra vida, Él se interesa por las cosas que decimos, no, a veces pensamos, no, Dios es tan grande, un impotente, no puedo irle con estas pequeñeces, pero a Él está esperando, dice, ven a mí, y yo te mostraré, juntos podemos hacerlo mejor, así que, ese es mi mensaje, Dios está deseoso, de que nosotros vayamos a Él, con todas las cosas que nos preocupan, no hay nada que a Él no le interese, de nuestra historia, y de las cosas que nos están pasando, así que, con confianza, podemos ir a Él, y recibir toda la ayuda que necesitamos. Amén, muchas gracias, querida Gisela, por ese mensaje final, que nos invita, y nos motiva, a ir a Jesús, a ir al Padre Celestial, quien con gozo, con fe, está deseoso, por atender nuestros ruegos, está deseoso, por atender nuestras oraciones, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, divinos, eternos, que son los que valen la pena, porque hay una vida eterna, que disfrutar, con el Padre Celestial, pero Él desea, que vivamos un pedacito de cielo, en esta tierra, con Jesús, tomados de su mano, guiados por Él, en cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, que estés pasando, Dios te sostiene, Dios te alienta, Él es tu vida eterna, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y también te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía, de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!